Propietarios de terrenos ubicados en el sector El Trapiche del barrio Los Soles de San Antonio de Ibarra, sitio donde se construiría el nuevo mercado mayorista, protagonizaron una marcha pacífica la mañana de este lunes, que llegó hasta la Municipalidad del Cantón, a fin de exponer su inconformidad. Nosotros somos 53 familias el día de hoy reunidas aquí en pie de lucha, indicándole exclusivamente al municipio y a usted como autoridad, que se reubique este proyecto en otro sitio. Nosotros sabemos que el anillo vial es un polo de desarrollo netamente y que se reubique junto al polígono de Cárnicos. Nosotros hemos traído hoy una propuesta, esa es nuestra propuesta como moradores de acá del sector de Los Soles. Queremos que nos acojan esa propuesta y que la analicen técnicamente. Los ciudadanos que fueron recibidos por el vicealcalde del Cantón se sienten afectados por la resolución administrativa del anuncio del proyecto en el sector, con una extensión de 28.6 hectáreas y una afectación a 44 predios y 37 propietarios. Estas 28.6 hectáreas, señor vicealcalde, son los terrenos más productivos inclusive del sector de Ibarra. Yo le invito a que vayamos y visitemos y conozcamos. Cada uno de nosotros tenemos parcelas de 2.200 metros, 5.000. Creo que la familia, una familia es la que tiene un poquito más. Aseguran que la preocupación se debe a que las familias del sector se dedican a la producción de alimentos mediante procesos de agricultura familiar campesina, para el autoabastecimiento y la comercialización. Nosotros vivimos de la tierra, señores. Ustedes bien son técnicos, pero ustedes viven de un salario. Nosotros en cambio vivimos día a día de la tierra, día a día del agua, son las mejores tierras, es un valle que tiene agua de riego construido por, el canal fue construido por nuestros abuelos, por nuestros bisabuelos, por nuestros padres. Entonces, ¿cómo quieren? Realmente ahí nos están atentando contra nuestra soberanía alimentaria. Mencionaron además que debido a la ubicación, también se afectaría un sitio arqueológico. Al frente tenemos la Loma de los Soles, que es un lugar netamente arqueológico, señores. No podemos decir que no tenemos afectación. Nosotros tenemos afectación arqueológica, debido a que ahí existe un cementerio para la cultura caranqui. Aseguraron que se mantendrán firmes y continuarán con las medidas, hasta lograr la reubicación del proyecto. Por su parte, el vicealcalde del Cantón manifestó que hará llegar todo lo expuesto a la alcaldesa de Ibarra. Con imágenes de Diego Martínez, para TVN Canal Gabriela Garcés.